Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Hoy me veis a la derecha porque el invitado que está con nosotros, el amigo José GDF, pues tiene la cámara invertida. Es decir, que está mirando a él para acá al lado y yo para que no parezca que estoy hablando con él y ya está mirando a la parada, es castigado, pues me he puesto yo en este lado para que él mire hacia mí. Y lo que pasa es que yo ahora tengo que mirar un poco para allá, para la izquierda, y me veo un poco raro. Pero bueno, si veis este perfil mío que nunca habéis visto, que también soy guapo por aquí, no solamente por aquí, soy guapo por los dos lados. Así que, bueno, para mí es un gusto presentarles al amigo que ya seguramente mucha gente lo conocerá, compañero de aquí en la radio, hace ya bastante tiempo que nos conocemos, el amigo José GDF. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF, que si no lo digo, no está contento, ¿verdad que no? Yo me gusta siempre. Vamos a ver qué sale de esto, porque primero las dificultades técnicas y luego siempre falla algo. Es que no sé qué pasa, que siempre fallan las cosas cuando vas a grabar. Date un pelín más de chicha, a ver si puedes. O me acerco más al micro. O te acerco más al micro, que te veamos tu guapo. Puro, aunque a veces te vea borroso. Yo no sé si es que sois vosotros y vosotras o soy yo, que cuando al invitado o a la invitada, ya vamos a hablar así todo el día, pues se suele ver borroso. Yo no sé si es GC, estamos en una sala GC, como podéis comprobar, aquí arriba, aquí arriba se ve la sala GC. Pero que no sé si es GC, el servicio genérico, o por lo que sea, que siempre los invitados se ven más borrosos que yo. Yo evidentemente estoy local, me estoy grabando de una vez y siempre me veo mejor y más guapo que todo el mundo, como debe ser. Bueno. Después te vienes y te gafas, ¿eh? Sí. José y yo llevamos un rato de pruebas, se cae, nos caemos, se congela, se descongela. Entonces, a ver si aguanta la conexión, si aguanta Gixi y podemos echar un ratillo entretenido con todos vosotros, con todas vosotras. Así que, bueno, José GDF, antes que nada, ¿cómo te llamas tú en Twitter, por si la gente quisiera buscarte ahí en Twitter? Nada, no soy muy complicado de encontrar. Todo junto, José GDF y en Telegram también. En Telegram también. Hoy no vas a desvelar en Misterio qué significa la GDF, porque José, más o menos... Hoy no, pero voy a dar unas pistas. Hoy no. Pero tienes que escuchar, que tienes que quedaros hasta el final para saberlo. Bueno, el amigo José GDF, yo, para mí, es una de las personas, digamos, que es un currela. Es esa gente que trabaja en la retaguardia, que hace mucho, lleva mucho tiempo por el software libre, haciendo cosas, trabajando, currando, porque es de verdad que trabaja. Él no simplemente crea contenido, él trabaja con herramientas, con software libre, ahora vamos a ver todo eso. Y es alguien que no está en primera plana, como puedo estar yo y otra gente que se dedica a crear contenido, Carla, Juan Fable, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parece que está detrás, pero luego hace una labor inmensa. Tal vez no lo conozca en mucha gente porque su nicho es un poco más reducido, ¿no? Él se dedica al tema de la música, el tema del home, estudio libre, ya sabéis, un estudio de música casero. Y siempre, y siempre desde herramientas libres. Ahí tiene un grupo en Telegram que se llama Home Estudio Libre, podéis buscarlo en Telegram así, Home Estudio Libre. Y ahí es donde encontráis personas de todo el mundo, de todo el mundo, personas de habla hispana, de todo el mundo, que son aficionados al home, estudio libre, músicos, etcétera. Y prácticamente, como es el nombre del grupo, todos trabajan con herramientas y sistemas operativos libres. Bueno, yo que estoy allí, que también tengo Macos y Windows. Yo soy la oveja negra. Así que hoy vamos a adentrarnos un poquito en este mundillo, digamos, para muchos desconocido y máxime, y máxime, haciéndolo con herramientas libres, Geniolinos o el libre. Bien. Y bueno, José, ¿cómo te dio a ti por el tema de la música? Que no fue que te diste un día un golpe en un pollete y tú dijiste, yo quiero ser músico. Eso va desde pequeño. Bueno, pequeño, más tirando a la adolescencia, empiezas a escuchar música, empiezas a tener inquietudes musicales. Te apetece aprender a tocar en ese momento y al final, pues, una cosa lleva a la otra. Con el paso del tiempo te descubres que hay herramientas para producir música en el ordenador. Cuando todavía no tenía ordenador, por cierto. Antes de tener ordenador ya estaba pensando a lo grande, ya pensaba, podría producir incluso bandas sonoras y todo. Por cosas que veía en las tiendas y gente que tenía también ya sus ordenadores en casa. Y empecé eso, pues, lo primero que me compré fue una guitarra española. O sea, hacía un montón de años. Cuando todavía circulaban las pesetas. Ocho mil pesetas me costó. Ocho mil pesetas de las antañas. Esa guitarra aún la tengo. De hecho, la arreglé hace poco. Una guitarra española del Carrefour. Ojo. Hostia. No sé si entonces se la aplica. Ya, aún todavía. No me acuerdo bien, ¿eh? Si se la aplica. En el Carrefour venden guitarras. Yo no he visto guitarras en el Carrefour. Sí, sí. De esas que venden en el Carrefour. Una sonora, de esas. No sé si todavía la venden, ¿eh? Sería un puntazo que Mercadona también vendiera guitarras hacendado. Para tu banda sonora. Madre mía. A saber cómo sonaría eso. El caso es que la mía, para ser de barata, para ser de tantos años, no suena mal del todo. De hecho, vino hace poco un amigo de un amigo, que no es un amigo directo, que toca flamenco. Y la estuvo probando y dijo que tampoco estaba tan mal que para ser una guitarra barata. Hombre. Que ya la mostraré en una grabación próximamente, que quiero hacer una cosilla con ella. Y bueno, ¿y por qué la guitarra? ¿Por qué no el piano o la armónica o, digamos, yo que sé, la gaita o el acordeón? ¿Qué tiene la guitarra que no tenga otro instrumento? Digamos que es el instrumento principal del rock. De que era la música que más me movía de joven. ¿Te movía porque ya no te mueve? Sí, también. Pero te estoy hablando de mis comienzos, cuando empecé a inquietarme por la música y eso, pues... La guitarra es el instrumento principal, ¿no? El bajo no lo conoce nadie, ¿no? La batería está ahí dando golpes. El cantante es el que más suena, ¿no? Pero dentro del instrumento musical, la guitarra es lo más emblemático, ¿no? Del rock, ¿no? Nadie piensa en rock con un teclado, ¿no? Como este, ¿no? El bajo, quien viva debajo del primero lo tiene que conocer, si no... ¿Seguro? Un chiste. No, a ver cómo sube el primero. Si no hay bajo, no hay primero. No, yo... Yo reconozco mi ignorancia en estos temas. Yo el bajo, como tú dices, yo veía un bajo y yo creía que era una guitarra más sorda o más tal y cual. Yo no sabía que era bajo hasta que ya no tuve una edad, ¿no? Pero que yo veo algunos canales de gente, canales en YouTube de gente que hace cover con el bajo y es un auténtico puntazo. Y hay mucha gente que desprecia a guitarristas que a lo mejor desprecian el bajo, pero el bajo tiene también su tema, ¿eh? El bajo tiene su importancia en estilos como el funky, por ejemplo, como el pop, la música disco. Ahí te escuchas bajos bonitos. Igual, pues, bien hechos. Porque música flamenca, bolerías con bajo no se puede tocar, ¿no? A ver, en estilos más modernos, más fusión, ahí sí que puedes encontrar bajos ya, pero no es normal. Además de guitarrista, que tienes vídeos en YouTube tocando la guitarra y yo te he visto tocando la guitarra, también compones, ¿no? Sí, de hecho, casi todo lo que tengo publicado es composición mía. Hay un par de versiones que son los vídeos más recientes que tengo, pero lo demás es música propia, compuesta por mí. Pues a mí se me... yo estoy pensando, porque yo, ¿sabes que yo hago mis tonterías de covers, linuxero? Es decir, cojo, agarro, tomo... Estoy diciendo las distintas variantes para Latinoamérica y para... Sí, para que no hayan ofendido, ¿no? Una canción conocida, le cambio la letra, más o menos humorística en el tema de nuestro linuxero, y luego, pues, desde mi home studio cochinero libre, pues, con la Yamaha, con música de bajo, grabo todo al mismo tiempo, porque yo no tengo tiempo de hacerlo todo por separado, ni sé retocar todas estas cosas. Entonces, ahora ha saltado la serie, yo no sé por qué, alguien ha escalado. Está siempre escuchando la canalla. Pero bueno, entonces, esa música ya está hecha. Y yo también, pues, escribo mis poemillas, a veces graciosos. Y bueno, y para mí escribir unos versitos es fácil, pero yo estoy pensando, a la hora de componer música... Claro, yo no estudié música, yo no sé música. Yo tampoco, ¿eh? Ah, ¿no sabes música y compones? Pero tiene... No he estudiado música, no he ido al conservatorio y me refiero, por ejemplo, lo único que hice fue una asignatura de música en el instituto una vez, pero es poco más lo que sé. Luego, autodidácticamente he aprendido un poco armonía y melodía y todo eso, pero... Pero tienes que saber esto de fa menor, mayor, no sé qué, solfeo, estas cosas, el pentagrama este que ponen los músicos con lleno de garabato raro, de cosillas y raras. Tienes que saberlo, ¿no? A ver, puedes hacer música sin eso. Ah, sin eso puedes hacer música. Pero ayuda mucho tener unos conocimientos de base, ayuda mucho. Ayuda bastante. Yo creía que era todo... Por ejemplo, a la hora de componer, de escribir una canción, no hay que hacer... Escribir así con esas... Lo digo desde mi ignorancia, alta ignorancia en el tema musical. Pues mira, se puede hacer de manera más sencilla también, porque están las partituras completas y de arriba abajo con todas las notas y todo el rollo, pero también puedes hacer simplemente de la A a la G, creo que es. Hay un sistema anglosajón, que son los acordes, donde la A corresponde al La, la B al Si y el C al Do, etc. Y yo con eso me entiendo bastante con otros músicos, ¿no? Sé que si ponen un C, es un acorde de Do. Si ponen una D, es un Re. Y simplemente en una hoja pones estrofa, C, D, A, B o C, D, A, M. A, M, pequeña. Ya sé que son los acordes que... Re, menor, fa, lo que sea. No hace falta tampoco liarse con un montón de rayas y de símbolos. Liarse con un montón de rayas. Eso, por la zona que tú vives, no... A ver, eso... Cuidado, ¿eh? Con Pedro ya hablaste bastante de drogas, ¿no? Ya te escuché. Y de otras cosas que no voy a nombrar. Pero claro, es que yo me imagino el tema partituras por... Tanto ver a Jaime Altozano, que es alguien que lo conocemos bastante bien en el grupo de Jaume Institute Libre, arroba Jaume Institute Libre en Tierra, y vemos a Jaime Altozano, que es una técnico profesional. Hablando de estas cosas técnicas, yo me imagino que todo es así. Pero yo sí, a veces me he inventado una cancioncilla, una mierdecilla, de eso que tarareas, cuando estás en la ducha, inventa. Digo yo, coño, pues no suena tan difícil, pero yo me imagino que eso... Ahora, si tú me dices que hay otra forma de componer, que no necesariamente tienes que tener esas nociones que tiene Jaime Altozano, de conservatorio y de eso, pues... Es una manera rápida de apuntar las cosas. Y de entendernos entre músicos. Sí, porque yo... Y si lo quieres registrar en la propiedad intelectual, luego eso ya tienes que llevar tu partitura y tu caso formal. Pues yo mismo... Estoy aprendiendo a hacer partituras ahora, recientemente. Estoy utilizando un software libre, Musescore se llama, y está muy bien, además. Ah, claro. Yo me imagino a Rosalía yendo a la Sociedad de Autores para registrarse. Ah, Copapi, Sao, Chakichiri, Yaki... Ahí lo tiene más complicado, porque hacen cosas muy raras. Es más experimentos sonodos que otra cosa. Sí, sí, sí. Ahí no sé cómo lo hagan. Yo imagino que registrarán lo que es el audio en sí, de alguna manera. Lo que es el audio. Porque hay cosas que son muy difíciles de pasar a partitura ahí, eh. Tú, ya que lo hemos puesto, no es la primera vez que toco ese tema. ¿Qué opinas? No ya del reggaetón, sino de este invento que está haciendo Rosalía, que está probando, como tú dices, con estas canciones que nadie entiende, pero que arrastrará a muchísima gente, ¿no? El Chiqui Teriyaki, el Saoko... Hoy ha lanzado un nuevo vídeo de su canción Hentai. La letra no tiene sentido, pero bueno, es la música. ¿Qué opinas tú de esta nueva corriente? Pues que a lo mejor ahora te parece una cosa un poco rara, pero igual dentro de cinco o seis años... A lo mejor es una verdadera, vete a saber. Ha pasado a menudo en el mundo del arte en general, de la música en particular. Es verdad, yo he visto documentales de antiguos que cuando salió el Twitch, americano y rockabilly y todo eso, y la gente se escandalizaba. Claro, cuando venían de los años 30, que era otro tipo de música, más Charleston, más esto, y cuando ya empezaron los 60, terminando los 50, aquel tipo de música de los coros vocales y de todo esto, y llegaron los 60 y empezó a cambiar todo, la gente decía, esto es música del demonio. Ahora a lo mejor pensamos que Rosalía, que es J Balvin, y si tan gana, y esta gente está haciendo música del demonio y dentro de 80 años son obras de arte, sí. Imposible. De todas formas, ¿esto último de Rosalía aún no lo he escuchado todavía? Sí que escuché lo primero que he visto un poco, pero... No lo escuché. No vale la pena, ¿no? Aún no. Cuando se considere arte, ¿no? Cuando se considere una obra maestra, a lo mejor. Sí, entonces, sí lo escucha. Bueno, entonces, cuando tú ya... Yo supongo que tú ya en el ordenador, ya, claro, para grabar música, te hace falta un equipo informático, un PC, luego unos instrumentos que se conectan al PC. Yo quiero pensar, me imagino que empezarías con Windows, ¿no? En tu época, cuando tú peinabas flequillo. Sí, tenía flequillo, exactamente. Cuando tenía flequillo, usaba Windows XP de... No sé si en la segunda generación ya. Aunque empecé con el... No, empecé con el 98. Windows 98. Empecé con el 98. Hostia. Lo de segunda generación me tenía de esa versión de Windows, creo ya. Pero me duró poco. Enseguida me pasa Windows XP. Lo compré en un disco. Lo instalé yo mismo. Y con eso tiene bastantes años, ¿eh? Hasta todavía tengo un ordenador aquí abajo que tiene Windows XP, esa versión instalada todavía. No lo quito porque tengo ahí cosas que quiero recuperar algún día de música antigua. Sí, sí. Ese Windows XP hace ya años que no arranca, ya creo que no va a recuperarse. Sí que arranca aún. De vez en cuando lo arranco a ver si va. Lo que pasa es que el software que lleva instalado, pues no lo puedo instalar actualmente. Entonces, hay cosas que no podría recuperar. Por eso lo tengo ahí sin tocar. ¿Cómo que aquí dice? Ante todas formas, es un ordenador bastante flojo para los estándares actuales. Estamos hablando de un... ¿Qué tendrá? 4 GB de RAM, creo. Tendrá. Un core de 2-duos. Hostia. Esto hoy en día se queda muy corto para cualquier cosa ya, ¿eh? Corto. Y así de periférico es porque ahí te veo, te estoy viendo, aunque sea un poco borrosa, ahora la imagen se distingue que es una Euphoria 404 HD de Behringer, una interfaz de audio con 4 entradas, multitrack, muy bonita. Por cierto, yo la recomiendo siempre. Sí, seguro que te suena, ¿no? De algo. ¿Con qué periféricos...? Claro, porque si tú empezaste con la guitarra, la guitarra se enchufa a una interfaz, ¿no? Una entrada de línea, ¿no? La guitarra que se enchufa, la guitarra eléctrica, ¿no? La guitarra clásica también se enchufa a una interfaz, ¿no? No, la guitarra clásica es básicamente como grabar un podcast. Necesitas un micrófono. Ah, un micrófono. Lo mismo. Micrófono, interfaz, ordenador, igual. Entonces, ¿con qué...? Hay que colocarlo bien y ya está. ¿O dos? Seguimos con la raya y colocarlo. Aquí, claro, tú ahora... ¿En qué momento he dicho rayado? Ahora, no. Ah, colocar, vale. Bueno, que decía que entonces tú empezarías con... Cuando estabas en Windows XP con X periféricos, ¿no? Pues para conectarlo al PC y conectar tus instrumentos y hacer música, ¿no? Empecé con una... Bueno, con la tarjeta interna, como todo el mundo, ¿no? Una Sound Blaster Live. Y como eso sonaba a ojete, pues... Pues un amigo mío se compró una Sound Blaster de esas que van por USB. Y vi que le iba bien y dije, va, voy a probar con esta. Y aún la tengo todavía por ahí, aún funciona. Está por ahí arriba, seguro, en alguna de esas cajas. Ahí está, ¿sabes? Por ahí. Y con eso, pues... Estaba un poco limitado porque con el tema de las conexiones. Porque eran conexiones mini-jack todas. Y para conectar un micrófono de estos de tipo XLR, ya sabes que directamente no. En su día compré un cable jack... Canon, Canon Jack. Que existen. Y luego un adaptador de esos de... Como los que van de este a gordo. Y... Y con eso grababa micrófono. Hostia. Que tenía entonces... En aquella época tenía un Shure PG-58, que aún no tengo todavía. Sí, sí. Yo he visto también... Con el que hacían los coros en el grupo. Yo he visto también aparatos que se enchufan al móvil. Y puedes enchufar XLR o jack. Se puede enchufar una guitarra al móvil y grabar una. De hecho, yo para mi iPhone me compré... Me compré una cosa que se conecta al iPhone. Y le puedes conectar una... Y tiene una entrada de línea. Le puedes conectar una guitarra. La puedes conectar... Lo compré. Yo no lo toco. Yo no tengo... Yo no toco nada. No tengo guitarra. Pero me lo compré en aquel momento para meter música. Cuando Clubhouse salió del boom y todo el mundo quería hacer directos con música en Clubhouse. Y era una manera a través de ese... Como Clubhouse funciona simplemente desde el teléfono móvil. Era una manera de meter música a través de esa entrada de línea con una mesa de mezcla, por ejemplo. No lo conseguí. Pero me quedé con el aparatico ahí y no lo devolví. Y bueno, que esa es otra... Me ha recordado la existencia de una cosa que ha tenido en el estudio. Lo que has dicho me lo ha recordado. Esto es una tarjeta de sonido. No sé si la voy a ver. Es una tarjeta de sonido por USB, ¿no? Sí. Está diseñada específicamente. Aquí hay un jack. Esto va a la guitarra, en teoría. Puedes conectar en realidad cualquier fuente de audio analógica, ¿no? Estos jacks que usamos nosotros aquí en España, en Europa, que son 6,3 o 6,3 o 6,3... Este es 6,3, ¿no? Supongo. A ver si sale aquí. Sí, ese es. El tamaño ese es. Este es mono, ¿no? Tiene solamente una rayita. Es mono, ¿no? Sí. Cada uno mono. Es rojo es derecho y blanco es izquierdo, ¿no? Que viene a partir del conector. Como este que me compré hace un poco... Exacto. Con tu recomendación. Con tu recomendación. Venga, con tu recomendación se queda congelada la imagen, ¿no? Ya se ha congelado la imagen y te ha cambiado el micro al micro de la webcam en vez del micro... Bueno. Ah, pues bien. Genial. Pues no ha tocado nada, ¿eh? Pues intenta repararlo sin que me rompas la plantilla de OS. Esto va a ser complicado. Si al inicio... Si refresco... Si refresco y se bajó de todo. Bueno, eh... Eh... Si se... A ver, ahora te veo. ¿Te veo borroso? Háblame. Háblame. No, mira... No son nada especiales. No, no, el micrófono está recogiendo el micrófono ambiente como la mierda. Poder reiniciar, yo corto el vídeo y luego en el... En Cadent Live lo pego otra parte y ya está. Otra cosa no podemos hacer. ¿Y ahora? Ahora te escucho el micrófono ambiente. No el Rodak. No el Procaster. ¿Tampoco? No. ¿Es errado? No. ¿Se supone que está el micrófono bueno? Pues no. ¿Lo has cambiado en GC en el navegador? No, en GC está bien. ¿Dónde está el sistema? Pues intenta cambiar el sistema operativo. A ver ahora. Ahora sí. Ahora. Ahora ya no vuelve a pasar. Por curiosidad... ¿Se ha cambiado el sistema? No sé cómo. ¿De alguna manera extraña? Sí, sí. ¿En qué... Por curiosidad. ¿En qué sistema... ¿En qué... Sabemos que está el lino, pero en qué escritorio estás? Ahora mismo y... Pensando en cambiarme. En KD Neon estoy ahora mismo. En Plasma, ¿no? Quise probar y... Está muy bonito el escritorio, todo lo que quieras, pero... En Plasma, ¿no? Me está dando problemas con el audio. Pero está en Plasma, ¿no? Sí. En KD Neon es Plasma, sí o sí. Eso en Genome no pasa. Porque hay que tener... Y en Finamón tampoco. Y en Finamón... ¿Qué te ha cambiado? Lo siento, perdóname por esta pequeña broma, pero es cierto que le ha cambiado el micrófono en el sistema operativo. La opción es de audio y sin decirle nada. Estoy literalmente recogiendo cable. Ahora está muy de moda. Ahora está muy de moda soltar una pacocha en Twitter y luego hay que recoger cables. Sí, está muy de moda. Bueno, entonces... Yo también sé por regresar, ¿eh? Sí, sí. Pasaste tu etapa Windowsera, como todo el mundo hemos pasado nuestra etapa Windowsera. Llegaste al software libre, llegaste a Linux. ¿Cómo conociste a Linux? ¿Con qué distribución? ¿Cómo conocí? Bueno, la historia es un poquitico complicada. Me tengo que retrotraer a una época en la que estaba haciendo un curso de... Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Un curso de muebles de cocina y baño. Sí, estaba en un curso formativo en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Un curso de formación de muebles de cocina y baño. Sí, sí. Pero nada que ver con lo que voy a decir ahora. Eso suena a trabajador de Ikea. Dice, voy a hacer un... Sí, pues nada que ver. Porque ahí aprendí cosas chulas. Y ahí tengo una trill que me dice con mi propio... ¿Y los altavoces? ¿Están los en el curso ese? ¿Qué tío me ha apañado? Los altavoces que... Pues nada, que ahí tenía un compañero que ya lo conocía del barrio donde vivía. Y un día fuimos a su casa que me estaba enseñando unas cosas de astronomía, de cosas que él es astrónomo aficionado. Y tenía el ordenador encendido. Y vi una cosa muy rara. Digo, eso no es Windows. ¿Eso qué es? Ese compañero tuyo no te querría llevar a la ducha con una batalla de W, ¿no? No. Eso... Eso le pasa a otra gente. Eso solamente le pasa a ti. Pues resulta que tenía un escritorio un poco raro y yo estaba acostumbrado a Windows 98 en esa época que estaba con... A mí me gustaba Windows 98. Aún no tenía el ordenador yo todavía. Estábamos haciendo... En el curso de cocina de baño estábamos haciendo una especie de asignatura entre comillas de informática. Y estaba el Windows 98 en esa época. Y claro, yo veía eso en la pantalla del chico este, del compañero. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto no es Windows, no? Digo, no, esto es KDE. Digo, ¿KDE? ¿Cómo es KDE? Esos Linus. Anda. Una versión súper primigenia de KDE 3. Bueno, KDE 3. Bueno, KDE 3. Bueno, KDE 3, sí. 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 Y ya me entró la curiosidad. Y un tiempo después me llegó a mis manos una revista que venía con una versión de instalar, de DRHAT creo que era, de la época en que todavía se podía instalar libremente. Y nada, como dice Juan Febre, me tiré la mano de la cabeza y lo probé a instalar. Casi rompo todo. Casi lo... Casi pierdo todos los datos que tenía instalados. No hice copia de seguridad ni nada. No tenía internet. Algo salió mal y no sé ni cómo salió de aquella, la verdad. Y ya estuve unos cuantos años sin tocarlo. Y luego ya en el 2008 más o menos ya vine en una revista de... Había una revista, había, porque yo creo que no se vende, de cosas de informática musical. Llamada Computer Music, que traía, a veces traía CDs con loops de audio y software. Y un artículo venía que hablaban de algo llamado Jack, algo llamado Rose Garden, algo llamado Ardor, y sobre todo algo llamado Ubuntu. Y dije, uy, ¿cómo hacer audio? ¿Cómo montar tu estudio musical con Linux o algo así? Y ahí me enteró un poco más de curiosidad. Ahí es donde descubrí en una revista, ¿eh? Fíjate, qué curiosidad. En una revista vi cómo había algo llamado Jack que te permitía conectar cosas entre sí. Un programa llamado Rose Garden, que hacía básicamente lo mismo que yo estaba utilizando en ese momento. Secuenciar Audio MIDI. Y dije, voy a probar esto a ver. Porque yo en aquella época estaba ya con la mosca detrás de la oreja. Porque Windows, cuando lo instalas, te pide activarlo y cosas de esas, ¿no? Y si tardas un mes, en la versión de aquella época me refiero, si tardabas un mes en activarlo, se dejaba de funcionar. Y Windows ya sabía que tenía el... El Windows que tenía el tiempo de... El tiempo ya, las horas contadas. Vamos, que... No sé cuánto se acabó el soporte del Windows XP, pero yo dije, con este ordenador que tengo y meterme Windows Vista o el Windows 8 o eso, pues como que no lo veía. Porque ya iba justito con el XP y no tenía... En aquella época no me venía nada bien comprarme un ordenador nuevo. Entonces empecé a probar con Linux en una partición diferente. Y fui... Así empecé, poco a poco. No me tiré a la piscina de golpe, sino que fui... Una temporada estuve produciendo a caballo entre Windows y Linux. Yo recuerdo en aquella época había muchas revistas de Linux escritas y yo compraba muchas revistas. Y era fantástico aquellos artículos, fotografías, aquellos Pentium 3 con 512 MB de RAM, con un giga de RAM, aquellos disquetes... Aquello era todo el mundo. Todo el mundo. Eso ya lamentablemente ya no se ve prácticamente nada escrito. Evidentemente Internet es mucho más cómodo, pero claro, tienes que pagar Internet, que sale más caro que pagar una revista. Pero sí había de todo, ¿eh? En las revistas había de todo. Y cuando empezó... Y yo me acuerdo en la época en que empezó a llegar el software FreeWare, Sareware, el Sareware cualquiera que lo probabas hace X tiempo de manera gratuita y luego te saltabas mil bichos distintos. En WinRar, por ejemplo, ¿no? La época de Sostoni, madre de Dios. Madre mía. Me acuerdo del WinRar, el GoldWave, que era un editor de... El editor de audio que usaba entonces era GoldWave, se llamaba. GoldWave. Que era Sareware, de esos. Yo no uso... Yo no uso WinRar. Yo en mi Windows, que tengo Windows 11, uso 7zip, que es gratuito y hace más cosas que WinRar. Yo no sé, la gente la fija. La fijación que tiene que está Palinus también, 7zip, 7-zip. Que está la fijación esta que tiene por WinRar la gente, que nadie lo paga. Pero que yo no. WinRar. Y yo cuando... Si alguna vez... Alguna gente todavía me sigue enviando un punto rar. Para que, mira, te mando esta... Me mandan punto rar. Digo, hombre, te... Por suerte lo podemos abrir. Nosotros también, ¿eh? Por suerte lo podemos abrir. Sí, pero... No, sí ya, pero me da mucho coraje. Digo, mándame un zip. Sí, ¿verdad? Mándamelo un zip, que por ejemplo es el de Macos predeterminado. Es el zip. Y en Linux el zip pues también lo podemos abrir. Que en Linux normalmente usamos tar.gz o cualquier otro, pero que en el zip también podemos comprimir. Pero cuando a ti te envían, no sé, te envían... Vos, mándame estos fondos, este pack de 100 fondos. Te lo envían punto rar y te da mucho coraje. Que sí, que lo podemos abrir, pero te da mucho coraje, coño, que te lo mandes estando en Macos. Pero eso se llama rar. Porque te hace rar. Es que da coraje. Puedes abrirlo, pero... Y cuando viene con contraseña, ¿qué? ¿Qué haces ahí? Bueno, el diseño es activo. Y yo, y yo, le dices, que te metas esto por donde amargan los pepinos. Que a mí me mandan las cosas en punto zip y ya te me explotan. Bueno, entonces estuviste en Linux. Actualmente, yo que a veces he visto un poco más tu habitación esa, tu home studio, de manera más... Tenemos muchas cosas en común. Yo no soy músico como tú. Tú compones. Pero sí, tenemos una pasión que son las... Evidentemente para un músico, las interfaces de audio y los micrófonos. Entonces, ¿de qué cuentas ahora mismo? Para... Ya no solamente para hacer música. Para producir música. Porque tú eres un profesional. Produces música. No es como yo, que es simplemente entretenimiento. ¿De qué hardware cuenta ahora mismo en tres micrófonos? Interfaces, mesa de mezcla. Cosa de MIDI, que yo eso ahí me pierdo. Bueno, antes de empezar a entrar con el equipo, aclarar que profesional no soy. Simplemente es una afición que tengo. Claro, pero tienes temas compuestos tuyos que están subidos a plataformas musicales, ¿no? Claro, claro. Eso sí que es verdad, pero... No es una cosa que me dedique... No me gano los garbanzos. Yo soy operario en una fábrica de teográficas y me rato los libres, hago estas cosas. Y bueno, pues ahora mismo lo que tengo aquí disponible, pues... Tengo que aclarar que las tarjetas antiguas todavía las tengo y aún funcionan, pero actualmente en activo tengo la Yamaha AG-06, que es la que estoy utilizando ahora para entrar por aquí. Y también tengo una euforia que tú bien conoces. Una 404. Y este es el equipo que utilizo ahora, ahora mismo, para grabar. Para streaming, para grabar vídeos... Eso utilizó la AG-06. Para grabar música, así en plan más serio, utilizo la 404 porque tiene mejores previos, tiene mejor control de la señal que entra y sale y tiene cuatro canales, que no es nada despreciable para el tema de la música. Porque no sé si lo sabes, pero te he dicho antes que para grabar una guitarra española o acústica, la que sea, si grabas con un micrófono, pero puedes grabarlo con dos o tres micrófonos perfectamente porque puedes querer combinar el sonido del... Tú sabes muy bien de lo que hablo, ¿no? Cuando un micrófono te realiza más los graves, otro te realiza más los agudos y todo eso, ¿no? Eso lo puedes aprovechar también grabando un instrumento musical o simplemente colocándolo. No es lo mismo colocar el micrófono en la boca de la guitarra, cosa que, por cierto, no recomiendo ponerlo en la misma boca de la guitarra porque la bola de garabes es acojonante que ponerlo, por ejemplo, donde empiezan las cuerdas o a mitad del diapasón. El diapasón es el... Bueno, esta es eléctrica, ¿no? Pero para que me entendáis. Esto es el diapasón. Hay técnicas de microfonía, no sé la mía, de poner aquí, más o menos a mitad de lo que son las cuerdas, el micrófono, ir jugando con el ángulo, con la cercanía, la alejanía. Y con eso puedes... Es como si fuera a ecualizar. Básicamente. Dejar que pesa un huevo. Es como si fuera a ecualizar. De hecho, se dice que la primera ecualización es la microfonía. Cómo coloques el micrófono, la sonoridad de la sala también es importante. Pero, ¿por qué existen micrófonos diferentes para voces y para música? Por ejemplo, yo el micrófono que estoy usando ahora mismo es el Shure SM57, que tú lo tienes también, que es un micrófono que se dice que es para música, que lo vemos en los conciertos, pues, puesto en la batería, en la guitarra, pero, sin embargo, luego lo usa también y a mí me encanta para mi voz, que es el que más me gusta en combinación con la Focus Ray Scarra 2 y 2. Y lo vemos en la Casa Blanca, los dos micrófonitos que tienen, es el Shure SM57. Y, sin embargo, lo que sale por la boca del presidente de Estados Unidos no es precisamente música, ¿no? No. Que sale cada cosa... O sea, que... Pero bueno, ¿por qué hay distintos micrófonos para música y para voz humana? Es que hay que diferenciar, ¿no? Hay que... Son cosas distintas, ¿no? Se supone que los optimizan para diferentes usos. Lo que nos quita que luego tú, como creador de contenidos en general, no solo de música, pues luego a lo mejor te... Te debo probar, ¿no? De... Por ejemplo, yo este micrófono en el Procaster lo he utilizado para grabar guitarra, ¿está bien? Al contrario que tú... Tú estás usando micrófono para instrumentos, para voz, pues yo al revés. Yo este lo he utilizado dos veces, ya. Para grabar guitarras acústicas. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento a lo mejor me interesaba el color que me daba o cualquier otro motivo que se te ocurra en ese momento, ¿no? Bueno, tú que eres músico... El objetivo es lo que tengas en ese momento. Tú que eres músico y entiendes tú. O porque no tienes otra cosa en ese momento. Otra cosa. Que también puede ser. Hay a veces gente que dice... Gente de la música, del mundillo de la música, que dice, bueno, este micrófono te colorea la voz. Este previo te colorea la voz. Este previo de micro, el FHIT de Triton Audio, te colorea un poco la voz. ¿Qué significa que te colorea la voz? Que te la ponen rojo, un amarillo, un verde. ¿Qué significa eso? Le altera, altera el tono de la voz un poco. Lo ecualiza, como te he dicho antes. En realidad, ningún traductor, traductor es cualquier cosa que transforme audio a señal eléctrica y viceversa. Ningún traductor es perfectamente plano. Ni siquiera los monitores que tengo aquí, por ejemplo. Esto es ni siquiera... La curva de respuesta en frecuencia tampoco es plana, completamente. Siempre hay unas zonas que por construcción, porque físicamente es imposible hacer una cosa que sea perfectamente plana. Lo mismo ha pasado con los micrófonos y con todo en general. ¿Todo qué pasa? Que por construcción hay micrófonos que tienen el diafragma más grande, más pequeño. Cuanto más grande, en teoría, cuanto más grande, más graves recoge. ¿Qué serían los micrófonos de condensador? ¿Qué serían los micrófonos de condensador? Sí, o los dinámicos grandes como este, por ejemplo. También tiene mucho que ver el tamaño que tenga. Todo esto de aquí es un electroimán muy grande, en realidad, por eso pesa tanto. Todo esto de aquí. El SM57 también pesa tanto por eso, porque es un electroimán, una bobina, alrededor de la cual giran cables. Ese micro pesa, yo diría de todos los que tengo es el más pesado. Ese micro, el Procaster, el Rode Procaster, digo yo que hace daño, que lo usas... Casi medio kilo, es que ya te he dicho que he tenido que cambiar el pie del micro para poder grabar. Se me caía el neutro. Pero luego, claro, hay que saber usarlo, porque yo te veo que tú estás hablando en él y se te escucha perfectamente y no explotas, es decir, no explosivas, pero yo no sé hablar al micro como tú y yo pues me pongo ese micro sin esponja como estás tú ahora mismo y es un festival, una feria aquí de las fallas de Valencia. Sí, como las que tengo que escribir ahora mismo, sí. Si soy un petardo de vez en cuando es por eso. Claro, pero tú sabes hablarle, porque yo he visto a los grandes podcasters, me voy a poner ahora aquí un poquito que se me veía a mi lado de siempre, hablan así, entonces el aire va, se ponen en un ángulo así, pero otros sí se ponen de frente y saben hablar, son gente profesional hablando, se ponen de frente y no le silban y no le pega ese golpe de viento, es decir, que la persona a saber vocalizar, a saber respirar al hablar cuenta mucho también. es posible que pase porque no se está monitorizando en ese momento, porque si yo ahora mismo hablo así y empiezo a decir el pepe papapopipipipupu, entonces me noto que estoy molestándome a mí mismo, entonces si no te monitorizas no sabes si estás... Pero también hay máquinas que las ponen entre la interfaz y la eso, hay, ¿cómo se llaman? De estas máquinas que recortan todo eso en el proceso, por hardware digo, no por software, que recortan todo esto explosivo y todas estas cositas. Es posible, pero no he tenido plazas de... Sí, esos compresores profesionales que te dan un empuje a la voz, como por ejemplo hay la, yo qué sé, la grande radio onda cero, el aser, la copia, etcétera, cuando escuchas tú a lo grande de la radio, así que parece que está el tío a mi lado, pero es que van por unos compresores, unos filtros por hardware que cuando el tío sale de la radio, aparte del micrófono que tiene que, bueno, un human de acto de mil euros, no sé qué en su cuanto, pero luego tienen una cosa de hardware de audio que eso también es muy representativo a la hora de... Ten en cuenta que la radio tiene una desventaja que luego sale al aire, en FM, y eso limita muchísimo en la calidad de audio, entonces tienen que salir con la máxima calidad posible. Eso es verdad, mira, no lo había pensado. Así que si ya empiezan de base con un sólido malo, ya imagínate. Sí, yo recuerdo en la pandemia cuando veíamos los corresponsales a los grandes profesionales presentadores de sus casas haciendo sus programillas salían como la mierda, sin embargo estaban sus platos de televisión todos profesionales y luego de sus casas eran todas como la mierda no tenían ningún punto de idea porque detrás de la vitrina hay unos profesionales como los pompinos que se dedican al audio, están en esas mesas de mezcla que están haciendo su trabajo de manera muy profesional. Pero claro, luego ya presento... De ese día en adelante más de uno se dio cuenta de que el trabajo que hay detrás de esos técnicos de sonido no es tan fácil. Bueno, no sé si llegaste a terminar, te interrumpí, yo soy muy interrumpidor, llegaste a terminar a contar todo el hardware de audio que tenías. De audio, de audio, es que tampoco tengo mucho más, no te creas que... No lo he ido coleccionando como alguno que yo no sé. Y bueno, tengo la M-Audio, la tengo todavía, la M-Audio, la Fast Track, que la tengo ya un montón de años, la tengo en el portátil como tarjeta de sonido principal para cuando enciendo el portátil para tener sonido y ya está. Y la Sun Blaster está guardada, tengo esto que te he enseñado y yo no lo utilizo para nada. Aunque en su día lo utilizaba porque le daba muy poca latencia. Curiosamente para grabar partes MIDI. ¿Y qué es la latencia para gente que no sepa que date? Que no es la mujer de la atención, ¿no? ¿Qué es la latencia? No, la latencia es... No sé cuál de los dos es más malo, el tuyo es mío, no sé. A ver, vamos a correr un estúpido velo, ¿no? Vamos a correr un estúpido velo. La latencia, pues es el, vamos a decirlo de manera llana, es el tiempo que tarda desde que tocas la tecla hasta que la oyes la nota. Hasta que la oyes y pasa por todo el circuito. Bueno, pues pasa en MIDI y también pasa en audio. Pasa... Tú lo sabes bien, ¿no? Si monitorizas con el buffer alto en Jack o en... No sé si en PyWare se puede hacer. Tengo pendiente experimentar con eso. Pues eso es lo que... ¿Qué es eso? Que hablas y te escuchas a los 3 milisegundos o 4 y... Bueno, 3 no. Está estimado en más de 20 milisegundos es ya molesto, creo, ¿no? Por ahí. Que empiezas a hablar y te oyes a ti mismo y parece que estés como tonto, ¿no? El efecto retardo es que... A mí me pasa. Que hablo y parezco tonto, pues... Luego lo confirmo, ¿no? Pero si te suben las latencias es peor todavía. Me estás ganando... Hoy me estás ganando en chistes, ¿eh? No me he entrenado, ¿eh? Ni nada. Yo normalmente soy así, ¿eh? En el trabajo también tengo a mis compañeros fritos. Tanto rato pidiendo cambiar de que te compañero porque no aguanta... La gente que se ha más cortado en la vida real porque tú y yo nos conocemos y hemos hablado muchas veces de forma íntima, se entiende de... Eso suena un poco raro, ¿eh? No, no de fotopanea ni nada de eso, no, eso no. Pero me refiero en nuestro grupo aquí de radio y todo eso, pues ya tenemos una cierta confianza. Somos... En la vida real somos más cortellos, como si dices, más tímidos, más reservados, etcétera, pero luego, por ejemplo, en el trabajo que ya lleva miles de años los compañeros aquí en internet que solo nos ven cuatro personas, pues nos soltamos contando chistes. Hay una cosa que yo te voy a preguntar desde mi ignorancia, yo ignoro muchas cosas, por eso pregunto. Yo también, ¿eh? Sí, pero yo me gusta preguntar lo que no sé, no sé, no opino de lo que no sé, yo me gusta opinar de lo que sé o de lo que pruebo. Es una buena práctica, En una tarjeta de audio como tú tienes la Euphoria 404 HD que ya no hemos reído para debe ser, ya le dije a la gente que esa era mía antes y te la vendí a ti porque tú la vas a aprovechar mucho mejor que yo, yo tengo 15. Cuando tú, por ejemplo, esa interfaz de audio es multitrack, es multipista, es decir, puede grabar las cuatro entradas de línea en un software que lo soporte, Audacity lo soporta, por ejemplo, Canal 1 y 2 y el 3 y 4 en pista estéreo, luego lo puede separar, Ardur lo soporta y luego ya los grandes software de pago y todo eso. Pero cuando tú conectas, por ejemplo, en la entrada número 1, tu micrófono para cantar y te pones con tu guitarra al lado y lo conectas con otro micrófono aparte en la entrada número 2. Tú tienes aquí la guitarra, tienes tu micrófono, grabas en pistas separadas, pero el sonido de la guitarra por lo que se tiene que entrar también en tu pista de voz y tu voz tiene que entrar también en el micrófono número 2. ¿Eso cómo luego no se notan las pistas o se separan o eso cómo se hace? Ahora voy a aprovechar el momento para hacer un poco de spam de un proyecto con el que estoy trabajando con Fran de Nadie, un autoautor de aquí de Valencia y ese mismo problema lo hemos tenido. Antes de llegar a la euforia grabábamos con la G06 y con otra mesa de música que tengo por ahí. Ahí conectábamos, necesitábamos tres micrófonos concretamente, uno para su voz y uno para cada una de las guitarras. ¿Qué pasaba? Que toca la guitarra y eso suena. Claro, si suena lo recoge todos los micrófonos que hay en la sala en ese momento. Pero, el micrófono que más cerca está de su boca cuando canta, lo que más recoge es su voz y de fondo se oye la guitarra. Y luego los demás micrófonos igual. Cada micrófono si está cerca de la guitarra lo que más va a recoger va a ser eso. Pero sí que es verdad lo que tú dices. Lo que se llama sangrado en la jerga de la producción musical. Ah, claro. Pero si tú luego pones en primer plano tu voz aunque se escuche una guitarrita de fondo que venga de la guitarra que se está grabando aparte en la entrada número 2 cuando tú en la entrada número 2 con la guitarra en primer plano lo pones en la voz el poquito de guitarra que hay en la pista número 1 de la voz como está sincronizado se tapa con la guitarra del primer plano de la pista número 2. Quiero entender. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con un detalle técnico que mucha gente que empieza a no lo saber. Y es el tema de la fase. La fase es el... Bueno, tú si has visto una onda ampliada ves que crestas y base y ya valles, ¿no? Si no tienes cuidado y mezclas eso sin verificar la fase... Una onda de audio no de moto, ¿no? Estamos hablando. Sí, una onda... Yo soy más de Yamaha tú lo sabés. Sí. Entonces, si una cresta coincide con un valle de dos tomas diferentes de microfonía pues se pueden cancelar. Puede sonar raro. Puede sonar como que le falta grave. Hay que tener cuidado cuando mezclas el audio de diferentes micrófonos con eso. A lo mejor hay que desplazar un poquito la onda. Tú sabes que en Audacity se puede desplazar un poquito a un lado o a otro a voluntad, ¿no? Que iba a decir que para cresta estamos nosotros. Para cresta... Bueno, ya que has mencionado a Audacity ¿qué software de producción usas, por ejemplo, a la hora simplemente de grabar un podcast que tú antes grababas y ahora ya hace tiempo que no grabas que estamos todos esperando que vuelvas a retomar tu podcast? Mira, ahora que saca el micrófono a lo mejor grabo algo. Ah, mira, ¿ves? Lo tenía guardado en el cajón. Fíjate, a raíz de Benijos Escolar a las charlas y ha empezado a retomar el podcast material de escolar que ya ha grabado. Sí, pero que arregle el feed de una vez, que lo arregle. No va. Pero ahora tú también que te llamas José y que vives por su zona a raíz de venir a charlas capaz era de también hacer como José y revivir tu podcast nuevamente. Y además hace un par de ellos que de con él. Eso se llama, es el conocido como Efecto Sanmorejo. Y no es que te repita las tripas, ¿no? Sino que... El efecto... ¿Qué software de producción y de grabación usas para tu trabajo? Bueno, pues... Porque yo, por ejemplo, yo grabar me da cosas en grabar en Ardur y entonces yo lo que hacía cuando yo usaba Ardur, que ya hace tiempo no lo uso, grababan en Odacity y luego lo transportaba Ardur. ¿Tú cómo te... ¿Qué software y cómo te vas tú averiguando ahí en el tema ese? A ver, depende de la fase de madurez que tenga el proyecto, ¿no? Si estaba todavía en la fase de grabar ideas así rápidas, uso Abodacity que tarda nada en arrancar. Tú ya sabes que Ardur tarda lo suyo un poquito, ¿no? En arrancar. Y una vez ya tengo las ideas ya más o menos claras, pues... Y ya empiezo a probar Ardur. Pero no lo abro de cualquier manera. Tengo ya unas plantillas hechas. Tengo una plantilla para mezclas ya de finales. Otra para... Una que ya tiene precargada una batería para hacer cosillas con ella y ya pistas preparadas. Y normalmente es esa la que abro, la que tiene la batería porque así ya tengo disponibilidad de más instrumentos para... Pues si necesito acompañar una batería o... Y pistas ya preparadas para grabar el bajo, las guitarras y la voz si se da el caso. Interesante. Ardur y Audacity. Sí, son... Aparte es que tampoco disponemos de mucho más. Sí que es verdad que está... O Zen Audio... Hay un congelador de MIDI llamado Rose Garden. Rose Garden. Que en su momento lo usaba mucho. Pero se ha quedado muy antiguado ya. Se ha quedado muy... Y es complicado hacerlo funcionar bien porque siempre hay alguna cosa que está adicional, estar pendiente de conexiones. En Ardur es más directo. En Ardur pones el instrumento, conectas el teclado y ya está, ya funciona. Es más directo. Y a la hora de... A la hora de, por ejemplo, en Linus, en Genio Linus, recordar que estamos hablando siempre de Home Studio Libre, que es su grupo de Telegram, si sois músicos o si os interesa simplemente el tema del podcasting, la voz, el audio, el vídeo también, porque no multimedia. usas el software como Ardur que para... Aunque es de pago y puedes donar dinero si quieres, porque es un software muy completo que yo creo, desde mi punto de vista amateur, que no tiene... Que no tiene... Que tiene poco que envidiarle a los grandes de pago como, yo que sé, a otras suites afimáticas de Adobe o de Apple que se dedican al tema del DAV musical, o de Ardur es un DAV musical, y con qué, digamos, con qué capa inferior el... el... el server de audio interno que no se ve pero está trabajando por debajo. ¿Con qué trabajas? ¿Con Jack? ¿Con Pulse Audio? ¿Con Alza? ¿Con PyWare? De momento en Jack, precisamente por eso, porque estoy utilizando Ardur y Ardur está diseñado específicamente, bueno, específicamente está digamos que Jack y Ardur tienen el mismo padre, Paul Davies, ese mismo desarrollador. Entonces, precisamente en Home Studio Libre he visto que ha habido problemas con Ardur y PyWare, todavía no trabajan finos juntos. Entonces, como estoy con proyectos, con Fran de Nadie y también con una amiga también con la que tengo un proyecto musical, entonces, no me la juego todavía a dar el paso a PyWare mientras no vea que eso va fino. Es un poco jugársela. Imagínate que vienen desde... Yo vivo en un pueblo a 20 minutos de Valencia. Ellos dos viven en Valencia. A veces vienen aquí a grabar y imagínate que vienen y dicen y digo, no me va el audio. A ver qué hora dices. A ver qué hago yo. A ver qué hago yo. Ya está. Si vienen específicamente a grabar, pues iría una putada. Entonces, no me la puedo jugar demasiado. Tengo que estar o bien en otro equipo o en una partición aparte para calar la redundancia para hacer pruebas. Bueno, antes... Y aspiración, pero no. Hombre, no. Cuando uno va a trabajar, va a trabajar. Cuando uno va simplemente a consumir contenidos y te falla algo, reinicia o lo que sea, o lo manda a tomar por culo y te instala otra cosa. Pero cuando uno va a trabajar, va a trabajar y no te la puedes jugar. Eso es así. Y necesitas trabajar y la herramienta es que funcione. Es que no hay otra. Aunque sea una cosa de afición, de hobby, no deja de ser un trabajo también. Estar haciendo... Y más si es en colaboración con personas, ¿no? Que requieren un compromiso, ¿no? De que las cosas funcionen y que... Claro, esa persona viene con un trabajo ya hecho, que ha ensayado y todo, y luego viene y el equipo no está a la altura o tú. En mi caso, muchas veces he sido yo que no he enchufado algo que me ha pasado también. Pues al final queda uno mal, ¿no? Y no es plan. Hombre, claro que sí. Antaño, hemos visto muchos vídeos tuyos, muchos tutoriales. Tú eres una eminencia al tema Ardur. Eso es así y no te quites méritos porque en el grupo Home Estudio Libre, vuelvo a repetir, y no me está patrocinando Home Estudio Libre, no he visto un duro, no he visto un centímetro. Un saludo para Richie y para Fran y para Valtteri y para Fede. Bueno, pues a ver si me paguen. Para los admins y para el resto del grupo también, que son muchos. A ver si me paguen que sean Bitcoin porque estoy hoy haciendo aquí una publicidad tremenda. Que decía que en el tema de Ardur es una eminencia, todo el mundo que tiene un... Y mira que Ardur es complicado, tiene un porrón de cosas. Cuando tú abres Ardur con todas sus opciones prácticamente imposible saberlas todas porque es un DAO muy completísimo. Entonces, cuando alguien tiene un problema, una curiosidad, una pregunta, un quebranto con Ardur, acuden a José GDF porque es el experto. Y antes tenías muchos tutoriales en YouTube y creo que también en otras plataformas libres de tutoriales de Ardur. Sí, todavía. ¿Echas de menos quizás te falta tiempo para crear, te gustaría tener más tiempo para crear este tipo de contenido para la comunidad? Ahí es un tema aparte porque es un poco que me... A raíz de la pandemia y todo este rollo me vino un poquito abajo así de ánimos y ya dejé de subir vídeos y eso. Me vino un poquito abajo y aparte tampoco... Cuando empecé a hacer el curso de Ardur, ahora ya no, ahora ya me da igual, pero cuando empecé a hacer el curso de Ardur dije, voy a aprovechar a ver si le doy un pequeño empujecito al canal y llego a los mil suscriptores. Por ejemplo, era una meta que tenía. A día de hoy sí que sigo sin llegar, pero claro, ahora tampoco me lo he ganado. Yo voy ya por lo menos varios meses sin subir un vídeo. El último que subí fue uno para hacer plantillas precisamente y yo no he vuelto a hacer más y eso es que estoy un poquito apagado y por eso tampoco estoy grabando podcast ni nada de eso. Por eso te he traído para reactivarte o esto de defectos a Marijógui, recuerda. Es que yo creo que mucha gente me va a entender porque han visto muchos podcast también como el del amigo Carlos Vitez también que lo comentó en su reaparición de nuevo. Un saludo también a Carlos Vitez. Seguro que nos oye. Seguro, seguro. El man es de audio más que de YouTube así que nos escuchará seguramente en audio. Sí, yo también escucho estos audios en audio normalmente. Escucho estos audios en audio. Sí. Muy bien. Muy bien. Yo tienes una frase para poner en un sobre el azúcar. No, lo que quiero decir es que suelo escucharlo mientras hago cosas en casa y eso. Pues tú no te preocupes que lo que tú no subes ya lo subo yo y subo hasta otro vídeo al día. Allí vamos compensando. Y no sé si también con Ernesto también creo que pasaba lo mismo. Y Ernesto también tenía un poco un problema parecido. Son baches, sí. Son baches. Es que estamos viviendo una época un poco estamos viviendo un fin de mundo un poco raro, ¿no? Pasando que son burradas y a todos nos afecta un poquito en el ánimo. Hay algunos que tiran más del carro como tú. Tú nunca has parado de hacer cosas. Es amigable el tuyo. La verdad es que es amigable. Es que tú bueno... Es un ejemplo. En muchos aspectos eres un ejemplo así. Porque muchos a lo mejor es por puro perrerío o por... Decimos que será el ánimo o algo. Lo mío tiene truco. Muchas veces despreza, ¿eh? También. No, pero lo mío porque estoy tan activo aquí en YouTube ya sabes que desde que me puse on fire en YouTube he descuidado un poco más los podcast de audio simplemente. Entonces estas charlas como las entono las enfoco también para que sirvan en modo de audio. No hace falta ver el vídeo si te quieres enterar. Hombre, si ves el vídeo es mucho mejor en YouTube porque me das dinerito por el partner. Ya sabéis, ves el vídeo primero. Pero sí los enfoco y las charlas son a que no haya que presentar algo visual para que la gente que lo escucha simplemente el audio no se pierda y puede estar también de decir, escucharlo sin que haya algo raro que no se percate. Pero, por ejemplo, sube para arriba pues cuando me dio la afonía con el tremendo trancaso acá resfriado no se piensen que es otra cosa. Aquí decimos un trancaso que no es que la tenga como una botella de Coca-Cola de litro y medio ni mucho menos pero que pues perdí la voz y la he casi recuperado del todo todavía no del todo pero no he vuelto ahora a subir para arriba yo espero ya que para la semana que viene. Pues lo que yo hago tanto a vídeos tiene truco no sé si contarlo yo creo que sí porque carezco de vida social cero bajo cero no voy a fiestas no voy a botellones no salgo de pardeo no salgo a ligar no busco novia entonces todo lo concentro aquí en crear en crear contenido de este tipo y por eso es por lo que estoy tan activo porque si yo tuviera a lo mejor esposa hijos cuñado de Real Madrid y todas estas cosas pues seguramente no podría porque me requerirían para otras cosas que me quitarían tiempo de hacer esto o a lo mejor yo ya como estoy tan feliz con mi cuñado de Real Madrid con mi esposa y con mi hijo pues ya no me acordaría seguramente tampoco de YouTube ni de Linux ni la madre que lo parió pero en fin cada uno dentro de estas circunstancias pues estamos donde estamos y ya está te lo puedo confirmar porque yo he pasado por ahí porque esto es mi época de casado y de tener todo apartado literalmente todo y no poder ni acercarme al estudio a veces sí, sí a casado también lo han apartado ostras tatán y bien apartado que le han hecho pupita pero bueno esa es otra cosa casado estaba casado pues en fin yo a mí es que me gusta a mí me gusta esto y ya está mientras que tenga tiempo y eso y yo contigo disfruto mucho charlando con Richie con Juan que antes en fin con la demás gente del grupo pero antes tú decías lo del curso de Ardur que yo me imagino que es que eso lleva la gente a lo mejor se cree que eso es como yo que graba que sale del OBS y va para arriba y sube para arriba para YouTube hacer un curso hay que hacer muchas tomas y hay que editar mucho vídeo y tú lo hacías yo recuerdo con un editor que ahora no recuerdo que eso era realmente era un bueno es de hecho es uno de software libre es lo mejor que hay ahora mismo se llama Blender que es un software para hacer animación en 3D pero ese software tiene un editor de vídeo interno que era con el que hacía antes ahora ya no pero era con el que hacía yo los vídeos antes porque me resultaba cómodo ahora me he vuelto a probar Cadent Life otra vez y ahora ya no lo vamos ahora ya yo no se lo de Cadent Life ahora ya claro pues entonces yo supongo que eso tiene una edición tremenda un vídeo de media hora de curso tiene una edición tremenda y yo he visto yo me he visto el curso de Cadent Life de Juan Fables los vídeos que me han hecho falta pues para hacer cosas y yo veo Juan Fables parece todo tan sencillo pero eso llevará a un trabajo que Juan Fables tiene a 10, 12 no sé los vídeos que tiene de curso Cadent Life y eso llevará muchas horas mucha preparación si yo cuando edito un audio que le pongo de un podcast de sube para arriba que son 10 minutos le pongo simplemente cabecera y salida la misma música de 20 segundos acabo ese auto imagínate un curso de Cadent Life con 15 entregas eso tiene que ser una cosa agotadora agotadora y es que tengo un problema es que a mí es que no me gusta perder el tiempo la gente y para un vídeo que puede durar 20 minutos por ejemplo de los que hago yo a lo mejor hay una hora de grabación perfectamente porque igual me equivoco diciendo algo o no soy preciso con alguna cosa y lo vuelvo a decir otra vez pero bien dicho y luego eso lo tengo que estar buscando y editando y recortando porque lo primero que quiero es ser preciso lo que digo no quiero que la gente se líe ya se líe diciéndolo bien imagínate tú no harías un vídeo tutorial de cómo sacar la cápsula de la Mi Band en 4 ya está el tuyo para eso y que dure 17 minutos cuando hace una cosa hice uno de estos auriculares cómo cambié cómo cambié las almohadillas ese es uno de los vídeos más vistos tienes que dejar las cosas musicales de su hogar libre y dedicarte a hacer tener que hacer reviews o algo puede ser una review de la Euphoria o otra en un apartado que compré hace poco para que graba la hidarra exactamente cosas de esas cosas de esas que son las que las que dan visita las que monetizan yo te digo que yo cuando entro a los vídeos entro al YouTube Studio ¿cómo se llama? YouTube Studio ¿no? y veo la mierda de céntimos que nos dan que son céntimos y veo que los de si a mí siempre está por encima de los de Linux y sí últimamente me está dando mucho bueno mucho un par de euros al mes el de Debian más que los de Ubuntu que se ve que van cambiando se ve que van cambiando otra cosa que sí me ha llamado la atención que lo puse el otro día en Twitter es que antes cuando entra al YouTube Studio las estadísticas por edad por región por no sé qué por sexo y ahora en mujeres hay un 11% que ven mis vídeos cuando antes había un 1% un 0,1% y ahora hay un 11% ha subido tanto por ciento de las que evidentemente se identificará verán mis vídeos linuxeros por identificadas con su cuenta Google y como mujer ¿no? pues ha subido entonces eso quiere decir que hay más mujeres interesadas en genio lino en las traducciones lino en genio lino sobre libre en los temas que tratamos a fin de cuentas la gente que nos dedicamos a esto y más que habrán lo que pasa que no se manifiestan bueno para eso destacarla está la gente esta que la chica esta es porque se dan el paso delante y que hacen contenido también de este tipo ¿no? que bueno que necesitamos más que hagan más contenido sí más que nada para que perder el miedo también ¿no? en todos los sentidos ya no solo claro que no es cosa de hombres esto solo no como coña soberano es cosa de el anuncio que es el de los años ochenta soberano es cosa de hombre el teo yo con el furo con la faria con la copa de soberano no ese anuncio estaría prohibido ahora y tantas cosas de aquella época madre mía si me ponía a pensar ya hemos cambiado por fortuna hemos cambiado como por fortuna por tocado toma eso no lo he visto a mí algo algo me olía algo me olía pues amigo José GDF yo te diría que no te vayas ya te estoy echando que no te vayas sin antes ya sabes que la duración más o menos una horita una horita a veces no largamos cinco o diez minutillos pero que recuerdes a la gente recuerdes a la gente interesada en el vuelvo a recordar que José GDF es una eminencia en el tema de herramientas de producción de audio con software libre no te vayas sin decirle a la gente aparte del grupo de home studio libre arroba home studio libre en telegram no en whatsapp no en whatsapp no busqué home studio libre que no está porque pero que recuerdes a la gente todos tus sitios donde te pueden encontrar como creador de contenido perfil en redes sociales páginas web etcétera 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 bueno antes de eso tampoco me puedo ir no me lo protenaría bueno ya he nombrado a Fran de Nadia ya lo he nombrado pero no he nombrado el otro proyecto con el que estoy con una amiga Cristina se llama Bam Bam Le Club que también tenemos un vídeo por ahí subido ya y crear otro tu página web grupos telegram perfiles de redes sociales canales de youtube etcétera todo esto me lo mandas cuando terminemos la charla en documentos de texto lo copia y pega en telegram y me mandas todas las cosas para que yo luego lo deje en la cajita de descripción del vídeo ah sí quería dejar claro una cosa antes de cerrar esto que lo que viene a ser el curso de Ardur en realidad no está terminado todavía lo que pasa a estas alturas no lo voy a terminar ya pero ya lo dije en un que yo creía que había que tener un micro inscriptor para eso pero hace poco me activaron la pestaña de comunidad y ahí pregunté a la gente en una encuesta a ver que querían que hiciera respecto al canal y a la gente le gustó que la idea de ahora voy a estoy componiendo las canciones nuevas y grabar el proceso y eso y como lo estoy haciendo y seguramente eso vaya a ser lo próximo que vaya a hacer mi canal el proceso de cómo voy componiendo cómo voy haciendo las cosas más que el curso de Ardur otra vez o de o de algún software porque de eso de eso bueno de Ardur concretamente no pero hay mucho ya por ahí de de cómo hacer las cosas pero no de cómo hago concretamente yo lo mío eso es lo que quería decir y bueno el canal de YouTube es fácil de encontrar también simplemente buscando José GDF en el buscador sale que si no recuerdo mal el usuario es GDF Studio creo si no recuerdo mal también GDF Studio José GDF porque en Twitter tiene José GDF y GDF Studio ¿no? sí creo que lo que es el nombre visible lo que viene a ser el nombre es José GDF pero creo que en la URL creo que puse GDF Studio ya sabes YouTube barra user barra GDF Studio en Instagram tengo presencia pero no sé yo si voy a seguir ahí mucho yo me fui yo me fui y tienes página web también ¿no? y tienes página web y en Instagram tengo un canal que también se puede localizar igual a arroba GDF Studio aparte de arroba home en estudio libre y tienes una página web creo que es josegdf.net ¿puede ser? exacto eso es josegdf.net es un blog es un antiguo blog de blog pero está un poquito abandonado ¿y tienes en TikTok? TikTok mira me abriré cuenta pero me salís copeteado de ahí me marea mucho eso es que entras en la aplicación y te salta un vídeo enseguida sin venirte a cuento no sé no me gusta bueno José yo te voy ¿será que soy un vallor ya? no no todos los enlaces me los mandan luego me los mandan luego por privado por Telegram y luego lo incluyo en la descripción tanto en YouTube como en Evox como en Spreaker y ya salen en todos los podcast pero te voy a poner en un compromiso ahora y te voy a pillar y vas a quedar como dicen en el chiringuito de TV del fútbol retratado ¿por qué? porque me debes una sintonía para mi podcast y para mi canal de YouTube dijiste que me iba a componer una sintonía esto es algo secreto que nadie sabe la sintonía del canal de Boro Boro Mv es de José GDF que es algo público no lo estoy descubriendo él lo pone en los créditos Boro así que a mí me debes una sintonía que yo no te meto prisa de aquí a que me salga flequillo nuevamente pues tengo tiempo pero José GDF me va a componer una sintonía cortita para subir para arriba y para yo creo que una más larga para el canal de YouTube lo que pasa como yo no meto música porque a ti te ha pasado que en YouTube tu propia música te ha dado positivo por copyright de otra gente ¿no? Sí una vez una vez medio sí, sí y tú dijiste pero qué coño pasa aquí si esto es mío ¿no? Sí, sí y hace años de eso tengo una entrada en el blog hablando sobre el tema de rutina imparable de un tema de un instrumental que era el instrumento principal era el bajo y era música electrónica con el bajo y me salió un tipo un tipo una discográfica o lo que sea que decía que era suya y luego vi el tema al que hacía referencia no tenía nada que ver nada que ver lo reclamé claro Son espabilados que van por ahí reclamando ver si pillo como muchos positivos que me dan a mí que seguramente son espabilados que van por ahí todos de esto ¿no? Bueno, José GDF muchas gracias por haberte pasado aquí por las charlas de Samorejo Geek yo creo que ha quedado bien claro a qué te dedicas en definitiva a qué nos dedicamos aquí suele venir siempre casi siempre gente del mundillo generalismo libre también viene gente de fuera como Pedro que hablamos de sexo y de humor y de drogas pero pero en su mayoría al final esto es un batiburrillo digital como bien ponéis bien veis en el en el en el canal del del youtube y en el en el blog samorejoge.com así que muy agradecido José GDF que sepas que esta es tu casa también es cierto os lo digo a todos como vayamos un día todos juntos a verte para quedar bien y que cuando quieras venir otra vez estás invitado además que también como tú lo sabes lo hemos comentado bien en el grupo privado nuestro que vendremos también en grupos no simplemente de uno en uno pues algún episodio sí más especial la gente alguna gente del grupo José GDF muchas gracias muchas gracias a ti y en cuanto a la música ya sabes que como decía un político español hace ya unos años estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello precisamente por eso te voy a quitar la eléctrica aquí también que va a llevar la eléctrica hasta luego gracias nos vemos